¡Una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana y embajador de esta clase luchística! ¡Así es como llega! ¡Por una gran oportunidad! ¡Excampeón de parejas de lucha libre AAA! ¡Excampeón latinoamericano! ¡Una figura en donde sea que se presente! ¡Está aquí en Autoluchas AAA! ¡Toquen sus claxons para decidir a este gladiador que hoy está de regreso! ¡Ha salido del inframundo y de verdad tiene sed por todo el oro! ¡Una oportunidad titular! ¡Para eso está hecho este gran personaje de lucha libre AAA! ¡La presentación de el dios del inframundo! ¡Hasta este cuadrilátero! ¡Así es como todo el público de Autoluchas AAA le da la bienvenida a este gladiador! ¡Porque aquí ha llegado... ¡Dragón! ¡Atravesando por su mejor momento! ¡Ya tiene oro! ¡Pero está buscando el mega oro! ¡La forma física en la que se presenta este gladiador de nuevo Laredo Tamaulipas! ¡El Águila del Río Bravo ha llegado! ¡Y aquí está! ¡El Águila Roja! ¡Hasta este cuadrilátero! ¡El campeón crucero de lucha libre AAA! ¡Y además retador número uno al mega campeonato! ¡Al grito de que a él nada puede detenerlo! ¡Laredo! ¡Ki! ¡Muyase! Señoras y señores, hoy ante todo el público y teniendo como referee oficial al hijo del tirantes, nuestra siguiente lucha será por el campeonato mundial crucero de lucha libre AAA Worldwide. Presentando en la primera esquina al dios del inframundo, ¡Dragón! En la esquina contraria, el actual campeón crucero de lucha libre AAA, ¡Laredo! ¡Ki! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucharán por el campeonato mundial crucero! ¡De AAA! ¡Es la mejor lucha libre del mundo! ¡Dímelo Guillén! ¡Desde el principio! ¡Así, en esta actividad! ¡Y obligado a defenderlo! este campeonato y sobre todo ante un luchador como Loes Drago es una difícil tarea la que tiene en el camino Hugo Laredo King. Bonito el giro, el chapeo al ras de lona. Así se levanta y también con la yegua, otra vez el giro completo para el toque de espada, el contra del hijo del tirante se queda en dos segundos. Maestros de la lucha aérea, pero también grandes exponentes de la lucha al ras de lona. Dos luchadores que son codiciados a nivel internacional, Hugo, y que hoy los tenemos aquí en lucha libre, triple A en alto luchas. Y vaya manera de derribar sobre la pierna, demostrando el estilo que tiene el Laredo King, la presión que le están aplicando a la pierna. Soy fanático de la buena lucha y trabajar en triple A me da el regalo de poder ver a los mejores demostrando su talento y lo arriesgan al máximo. La cruceta al ras de lona. Buen derriba el que está consiguiendo ahí sobre el Laredo King y también el castigo, torniquete sobre el brazo, buen enganche de cabeza sobre la lona, como lo mandaron al Laredo King. ¿Y sabes qué? Me gusta el hecho que no se deja intimidar ni el retador ni el campeón y están haciendo lo que cada uno entiende es la mejor estrategia para llevarse o retener el oro. El 15 de septiembre de 2019, hay un hombre que seguramente tendrá algo que decir, Hugo. Daga consiguió la oportunidad para ser retador número uno para este campeonato. ¿Qué es lo que tendrá que decir el jefe que esta oportunidad no se le ha presentado? Es que muchos sueñan, muchos quieren el oro. Triple A es el mundo de la lucha libre en su máxima expresión y todos quieren tener el oro de un campeonato mundial como lo es el crucero. Vaya principio de contienda y ahí pidiendo el apoyo con el claxons a todos los aficionados que están viendo esta contienda y ahí lo tiene con este derribe. Buena manera en la que está respondiendo Drago. Miren esa máscara. Si tú eres el retador o eres el rival enfrente, ¿cómo tú te concentras cuando ves ese tipo de máscara mirándote en cada segundo? Es que eso es lo primero que tiene que buscar un luchador cuando se enmascara, la intimidación que pueda tener sobre su rival. Miren esto, el martillo, luego la pierna como media estaca, arriba y abajo. En castigo a la cabeza que le están aplicando. Ahí esa media cerrajera tratando de escaparse. Ahí el movimiento, buena derribada. La que está consiguiendo Drago también sobre la pierna. Y va la cruceta. Ya en muy pocos pasos ha conseguido castigar todas las piernas de su rival. Aprieta, aprieta. Eso lo debe de estar sufriendo en este momento el Aredo Kid, que tiene que buscar la cuerda inferior para romper el castigo. Una llave bien aplicada y tú comienzas a castigar los planos bajos, las piernas. A un luchador aéreo como es el Aredo, va a afectarlo. Yo creo que una buena estrategia de Drago sobre el Aredo Kid. Hay unas figuras gigantes que ya también se tienen mercancía de lucha libre AAA. He visto una de un luchador emblemático como es la Parca. Hay otra de Drago. Entonces hay cosas muy interesantes que están cocinando en el camino de lucha libre AAA Worldwide. Bueno, la patada, la boca del estómago. Y no estoy equivocado en decirte. Esta lucha tiene que verla, o la va a ver, o la está viendo el campeón Mega, o el Mega campeón, Kenny Omega, porque sabe que hay unos cuantos que buscan ese título. Buena plancha que está consiguiendo el Aredo Kid. ¡Bonito! Y ahora, también la respuesta con esas pinzas para afuera del cuarilátero. ¡A otra velocidad, mi brother! Y ahí está la amenaza. ¡Sí, sí, sí! Y cuidado, porque allá va el Aredo Kid. ¡Bonito! ¡Cruza los aires! ¡Tremenda plancha! ¡Levantando las alas! ¡El águila del río Bravo! ¡Y la manera como está cayendo! ¡Mire esto! ¡Con todo sobre Drago! ¡Wow, bonito! ¡La extensión! ¡El vuelo cruzado! ¡Y vámonos! De esa manera como lo apodó nuestro compañero Antonio Rosique, a este Aredo Kid, y va de regreso al encordado. ¿Podrá aprovechar este momento Aredo Kid? Ya no tiene la cobertura, se queda solamente en dos. Para tú llevarte la victoria, vas a necesitar más que una plancha cruzada, aunque fue linda y efectiva. Drago es un combatiente con experiencia internacional también. Pues así es como ha quedado sobre la lona en este momento Drago. Y la Aredo Kid, el castigo sobre el brazo. Y ahora lo levanta, como si no pesara nada. Y además el puente olímpico con ese suplex. ¡Wow! Y el toque de espaldas con el enganche. ¡Perfecto! Insisto, Hugo, el trabajo físico que estamos viendo en la Aredo Kid. ¡Estás en sintonía con Autoluchas! Desde México para todo el planeta Tierra. ¡Esto es AAA Worldwide! Y ahí está Drago, que se ha visto sorprendido. Es un luchador con mucha experiencia. Patada sobre la espalda. Otra vez el castigo que está teniendo la Aredo Kid. ¡Lucha de campeonato mundial crucero! ¿Quién quiere más la victoria? ¿El campeón o el retador? Y están los golpes rodillazos sobre la boca del estómago. Y también el impacto a la espalda, como están castigando en este momento a Drago. Sólido el golpe. Cuando tú ves en acción a un Aredo Kid o a un Drago, sabes que estás viendo dos tremendos gladiadores. ¡Es lo mejor! ¡Uy! ¡Esa patada! ¡Super patada! ¡Fue de no! ¡Ah! La sintió con todo y ahora está quedando un poco noqueado a la Aredo Kid. Y además sobre la espalda consigue el giro completo. ¡Bloquea Drago! ¡Viene a la chilena! Patada a la cabeza. El golpe certero que le están aplicando a la Aredo Kid. Y ahí está la mirada de Drago. ¡Peligro! ¡Peligro! Y cuidado con lo que pueda hacer antes de que buscara. Ahí sobre las cuerdas va el castigo con esa cachetada sobre la cabeza. Y además el impacto que le han dejado a Drago. Y aquí no fue contra lona. Aquí fue una contrapiso. En toda la mera torre. Contra el escenario que se ha puesto en este autódromo hermano Rodríguez. Un escenario inmenso. Como inmenso es nuestra fanaticada y su cariño. Hacia triple A. Oye, ¿qué es lo que va a hacer la Aredo Kid? Está amenazando a Drago y cuidado porque ya... ¡Estrella fugaz y se quitó! ¡En el último momento Drago! ¡Super patada! Le apaga las luces a la Aredo Kid. ¡Qué golpe se ha llevado la Aredo Kid! Y cuidado porque ahí está Drago. Está tomando la distancia. ¡Se prepara para lanzarse! ¡Tope con giro! ¡Bala de cañón, tope! ¡Bum, bum, bum! Impresionante la forma como se lanzó Drago. Pero también el golpe que debe de haber sentido. ¡Miren esto! La pista de aterrizaje no es muy grande. Es peligro acecha. ¡Ahí está la Aredo Kid! No está al cien por ciento, Hugo. El tremendo Drago también le dio con todo. Recuerden que en el tope viene la anatomía completa del rival. Cuando hay el giro, cuando produce la bala de cañón, él también, en este caso Drago, va a sentir el golpe. Ahí están las cuentas. Está realizando el hijo del tirante. Y el público, con esta contienda, ya lo tiene en la cobertura. Se queda solamente en dos. Oye, ya cuando veo contar al hijo del tirante, me pongo nervioso. Le quedó. Corta esa cuenta a Drago. A punto de tener la cuenta de los tres segundos. Una tremenda lucha por el título mundial crucero de triple A. Llega para el otro lado. Y ahí está la Aredo Kid. Pero también se va de largo, Drago. ¡Nadie en casa! ¡Buen impacto con el antebrazo! Lo tienen todo lo alto. Oye, pero fue ahí como un driver. ¡Buen impacto! Ahí al estilo de Llega. ¿Te recuerdas a Michinoko cuando aplicaba esa llave? Estaca a Michinoko, el luchador japonés. Ahí está el giro. ¡Miren esto! ¡Giro! ¡Plancha! Ya lo tiene en cobertura. ¡Uno, dos, tres! ¡Por poquito! A nada de seguir con el título en su cintura, Llega. Invita hasta a la suegra. ¡Que me autoluchas! ¡La emoción! ¡Al rojo vivo! Porque lucha libre triple A Worldwide y está de regreso. ¡Qué mortal hacia atrás! El que ha caído sobre Drago. José Manuel Guillén y el hijo de Yamel y de Hugo Sabinovich desde México para todo el planeta Tierra. ¡Cosátelo! Candado a la cabeza. Quiere levantarlo con el suplex. Logra liberarse Drago. ¡Lo dispara! ¡El impulso en las cuerdas patadas! ¡Y el que dice uno dice dos! ¡Y ahí va también por ese código rojo! ¡Lo tiene uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡A nada de llegar la cobertura a los tres segundos! ¡A nada de que tuviéramos un nuevo campeón crucero! Oye, voy a decir que la primera vez que veo hacer ahí lo delante es un conteo legal. No, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ok, por lo menos dos. Dos en una carrera de años. ¡Ahí está la llave! ¡Ya lo tiene la cobertura y cuidado! ¡Oprieto! ¡Oprieto! Pinzas a la cabeza y doble castigo a los brazos. Extendido al máximo. El dolor es prácticamente crucificado por la llave. Oye, ¿cómo tiene la cabeza? Tiene que recurrir a las cuerdas. Como que en principio quería liberarse y al ver que no había escapatoria tiene que buscar la cuerda inferior, la heredóquil. Y ese es el sello de un profesional. Estar consciente. ¿Dónde tú estás en todo momento? En todos los segundos se vio negras que no podía escaparse pero sabía que tenía el alcance de las cuerdas. No sé si estés de acuerdo conmigo, Hugo. Batalla que podría vivirse en cualquier lugar del mundo y la tenemos aquí en Autoluchas en la Ciudad de México. La lucha que tú querías, la acción que tú querías ha regresado a AAA con Autoluchas. Intercambio de golpes sobre la cabeza y ahí están impactos fuertes. La patada de la boca del estómago. ¡El cortito! Y ahora la respuesta que va por parte de este hombre. Ya va Drago. De costado a costado. Doble la suel cuello. El doble impacto. ¡Wow! Se leyeron el telegrama. Interceptado por ambos. El dolor es doble. La agonía es doble. El conteo del árbitro. Cuenta de protección de 10 segundos que tiene el hijo del tirantes. Drago señala que no se rinde. Al Laredo lo he visto muy golpeado, Hugo, después de ese fallo en la estrella fugaz. Nosotros no queremos que termine el combate titular por un doble conteo. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ustedes son AAA! Aquí es el momento. El momento, lo que yo llamo los rounds de campeonato. Es ahora o nunca. Los dos luchadores están de pie. Laredo keeps pidiendo el apoyo de la gente a través de sus bocinas. Se va de largo Drago. Va el impacto también sobre el rostro. ¡El cortito! ¡Aquí! ¡Un Laredo Driver! ¡Conectado perfectamente! ¡Y esto puede ser victoria! Hay que tener cuidado en que en cualquier momento pueda aparecerse Blue Demon y su martillo. ¡Escarrita al cielo! ¡Tornillo de Laredo! ¡Nadie en casa, compadre! ¡Segunda falla que está teniendo Drago! ¡Y ahora por la espada! ¡Guay! ¡Hino desducadora! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡El escorpión que le han aplicado ya lo tiene la cobertura! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡Se levantó Laredo Kid! ¡Pero Guillén! ¿Y si lo sujetaba que toque a la espalda? ¿Será que se confió demasiado? ¿Drago? A punto de terminar esta lucha. A nada de que llegara la tercera palmada del hijo del tirantes. ¡Wow! ¡Lucha por el título mundial crucero! ¡Dímelo Guillén! Todavía tiene algo en el tanque de oxígeno Laredo Kid que lo hizo levantarse. ¡La pasión! ¡La responsabilidad y la oportunidad de oro! ¡Y allá va sobre las cuerdas y buscando el final! ¡Tratando de llevarlo al inframundo! ¡Pero no! ¡Buena patada a la cabeza! ¡En pleno vuelo bloqueó! ¡Dire con el contraataque! ¡Laredo Kid se prepara! ¡Y ya lo deposita! ¡En las alturas! ¡Está sobre la tercera cuerda! ¡Abre el compás! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Derribaron a Laredo! ¡Estaba tratando de buscar ahí a Laredo Fly! ¡Segundo intento! ¡Toma! ¡Patada sobre la cabeza! ¡Lo madrugó con la patada Laredo Kid! ¡Ha quedado en malas condiciones, Drago! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Está en todo lo alto! ¡Ahí está la Laredo Fly! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡En toque de espada! ¡A la cuenta dos! ¡Tres! 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 ¡Difficilísima defensa! ¡Pero ha dado un paso firme y está en espera de Kenny Omega! ¡El vencedor en esta lucha! ¡Y sigue siendo el campeón mundial crucero triple A! ¡Ken Omega tiene que estar diciéndose! ¡Esa lucha por el Vega Campeonato se ha puesto más difícil ahora!